¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Subnautica. En esta ocasión vamos a la Aurora, ya por fin, ya ha tocado ir a la Aurora. Un lugar en el cual tienes que ir especialmente equipado con el traje de antirradiación y demás, porque tienes que hacer ciertos eventos ahí dentro bastante importantes para avanzar en el juego y aparte para conseguir recetas muy útiles con las cuales sin ellas no podrías avanzar, básicamente. Y aparte tenemos un encuentro ahí algo peliagudo con un amiguito que se nos une a la fiesta. Así que nada más, ese va a ser el vídeo más largo de Subnautica. Yo creo que no creo que, vamos, que llegue a haber un episodio tan largo como este, ya que la Aurora es un sitio que se tarda bastante en explorar y aparte, como veréis en el vídeo, me paré a leer PDAs de las que fui cogiendo en el juego que no leí, me paré a leerlas en este episodio para desgranar un poco la historia de Subnautica. Así que nada chicos, espero que os guste este vídeo y nada, ya sé que es muy largo, pero ya digo que la Aurora es lo que tiene. Nada, os dejo con ello, gente. Pues aquí estamos, novedades, 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 a ver por dónde empiezo. Bueno, recordáis que guardé aquí la partida, tenía incluso aquí puesta la mesa esta, ahora os comentaré. Pero qué pasa, que, mira, me acaba de llegar un mensaje de radio. Antes, en vez de, no sé qué pasó con la partida, que dije, joder, vamos, voy a ponerme, anoche me puse un rato, digo, voy a buscar materiales para tener cosas preparadas. Pues el caso es que me pongo, y cuando cargo la partida veo que estoy con el Seamoth, montado en el Seamoth, al lado de base, y no tenía hecha ni la sala de escáner, ni el cortador láser, no tenía nada, no sé qué pasó. Pero el caso es que he estado ahora jugando un poco fuera de cámara para por lo menos dejarlo más o menos igual a lo que estaba. Me faltan cosas, creo que me faltan cosas, porque si no me equivoco, llegué a escanear varios objetos de construcción que no tenía registrados, pero bueno, supongo que en algún momento me encontraré con ellos. Es una putada, la verdad que me ha dado una rabia increíble, porque llevo jugando casi dos horas para dejarlo todo más o menos como estaba. Bueno, aparte de eso, he pillado algún material. ¿Veis? Aquí tengo titanio, bueno, aquí más o menos está igual. Tenemos por aquí, mirad si he pillado cobre. ¿Por qué he pillado tanto cobre? Porque ya he averiguado la manera de usar la sala de escáner de forma eficaz. Ahora os diré cómo. Vale, de esto, pues bueno, tenemos para defendernos. Diamantes tengo un par más respecto a lo que tenía, que tenía uno. No sé si me falta algo por hacer que gaste diamante. Tenemos plomo y litio, más o menos lo mismo. Cuarzo tengo muy poco, ahora veréis por qué. Y bueno, en cuanto a equipo, pues lo de siempre, ¿no? Bueno, la máscara, tal, la pistola me la llevo porque nos vamos a ir a la Aurora directamente. Pero antes quiero... He tenido que mover aquí la mesa de modificación esta, porque he puesto aquí una escalera. ¿Para qué? Pues fijaos que yo subo y tenemos aquí una sala redonda. ¿Para qué es esta sala? Porque aquí le voy a hacer una habitación a este pavo. Le voy a poner una cama, voy a ponerle algún póster, porque te puedes encontrar póster, especialmente en la Aurora, luego lo veréis. En fin, aquí va a ser como su despacho habitación, digamos. Eso ya lo haremos en un futuro. Esto es otra sala que he hecho doble. Veis que tiene cristal por aquí, por aquí, tal. Se ve el exterior y le he hecho otro piso más. Como veis, también con cristal. ¿Para qué? Porque esta va a ser la sala del acuario gigante. Cuando tenga el acuario desbloqueado, lo que voy a hacer es hacer aquí un acuario de dos pisos. De momento va a ser de dos pisos. Luego igual le hago otro, ya veremos. Y aparte, aunque eso no lo he hecho todavía, aparte, aquí en esta, quiero hacer una salida para allá, lo que es un pasillo de esos, con el bioreactor. Que eso lo que hace es alimentar la base con mucha energía y no tienes tanto que prescindir, o sea, que tirar de los paneles solares. Y luego, en cuanto al escáner, me he tenido que hacer este chip que veis aquí, chavales, que este chip lo que hace básicamente es que cuando tú le das a escanear algún objeto, por ejemplo, si yo vengo aquí y digo, quiero buscar sal, por ejemplo, pues con ese chip te sale directamente marcado. Tarda un ratito, eso es verdad, que tarda un poco, pero en breve, veis, allí pone sal. Pues es básicamente lo que hace. Ya puedo usar esto mucho mejor, ahora que tengo el chip, aquí he puesto dos mejoras de velocidad y cuando pueda, cuando consiga magnetita, pillaré otras dos mejoras de alcance, para que no solo escanee mucho más rápido, sino que me escanee a una zona más lejana. Tengo la isla por allí, tengo por aquí las setas y los globos, y me he puesto una aquí fuera de casa, en rojo, que marca como base. ¿Vale? Para adelantar un poquillo de trabajo, más que nada. La habitación ya la haremos, no os preocupéis, eso lo haré en directo con vosotros. Bueno, vamos a escuchar el mensajito este, a ver qué dice. Cápsula salvavidas 12. Esta creo que la llegamos a encontrar. Primero, a ver. O igual no la encontré, que también puede ser. Vale, posición cargada en la PDA. Ahí la tenemos. Eso es la de Gassi, que eso no podemos ir todavía. Cápsula salvavidas 12. 250 metros. Sí puedo ir, pero voy a ir a la Aurora. Voy a ir a la Aurora, en vez de dejarlo para más tarde, lo voy a hacer ya. Nos vamos, chicos, a la Aurora. Vaya, por Dios, es de noche. No, 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 no. Espérate, antes de irnos a la Aurora... Vaya, hombre. Vaya, hombre. Voy a mirar un segundo la estación de modificación esta nueva, porque creo que puedo hacer cositas interesantes. A ver, un segundo, ¿eh? Tenemos aquí la termocuchilla esta, que necesitamos una simple batería y la podemos hacer. Ahora os cuento lo que es. Esto, que lo voy a hacer también, la de ultra alta capacidad. Y las aletas ultra deslizantes. Necesitamos dos gomas de silicio, titanio y litio. Vale, en total de litio necesito cuatro más uno, cinco. Cinco de litio. Vamos a coger una de estas. No sé si cada una te da... Coño. Ahora. No sé si cada una te da uno o cada dos te da uno o algo así. Voy a coger cuatro por si acaso. Vale. Vamos, una, dos, tres, y cuatro. Perfecto. Vámonos. Mira, te da dos. Una te da dos. Vale. Y el aceite ¿cuánto gasta? Uno. Uno por uno. Pues voy a hacer cuatro gomas de silicio porque seguro que las termino usando y vamos a hacer un par de aceite para guardarlo por si acaso también. Entonces, tenemos que coger uno de titanio, creo que era, y cinco de litio. Mira, justo, macho. Y ahora hacemos la termocuchilla. ¿Y qué hace esto? Esto, si tú atacas un pez, te lo cocina directamente, lo cual está bien. Vamos a hacer la botella de ultra alta capacidad. No sé para cuánta respiración te dará esto, pero parece que va bastante. ¡Ojo! 225 de lujo. Y las aletas ultra deslizantes que te aumenta la velocidad de natación. Siempre viene bien. Va a ir más rápido, todo viene bien. Vale. Creo que estamos servidos. A ver. Vale, tenemos la termocuchilla, tenemos... Vale, todo. Fijaos cómo es. Mola, ¿eh? Y ahora sí que sí nos podemos ir. Además, que como llevo esto, si me tengo que comer algún pez o lo que sea, vale. Y además se ha hecho de día, lo cual está cojonudo. Vale, ahí está la aurora. Vamos para allá. Con cuidado, ¿eh? Que por allí hay gente bravida. Por aquí, cuidadín, que suele haber un... un bicho leviatán. O sea, que muchísimo cuidado. A ver si lo vemos para que lo veáis, chicos. Le estoy escuchando, creo. Otra cosa es que le vea. No, igual no le vemos, ¿eh? Si no le vemos tampoco pasa nada, porque como me vea él a mí, como me vea él a mí verás qué risa. A ver, ¿dónde está la aurora? ¿Está muy lejos? No, estamos ya muy cerca. El caso es que el cabrón este no está. Este cabrón no está. No está el señor este. Yo que quería que lo viéseis. Y parece ser que se ha ido. Fíjate, si estamos ya pegados a la aurora. Qué grande, es grande la jodida aurora, macho. Escucho muchos ruidos. Ay, perdón, pobrecito. Igual con la actualización nueva lo han cambiado de sitio, me extraña mucho, la verdad. Hola, ¿qué tal? Me extraña muchísimo que hayan cambiado de sitio a este tío. Mírale, 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 mírale. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Cuidadín. Hostia, qué pegadito está. Ay, 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 ay. Mírale dónde está, macho. Aquí preparado para joderme la vida. No, no, déjame en paz, déjame en paz. Este bicho es de tipo leviatán, o sea que mucho cuidado. Este tío te ve, viene a por ti y vamos. Y te dan los siete dolores. Cuidado, no le perdamos tampoco de vista. No nos fiemos de él. A ver. ¿Cómo se llama el bicho? El Reaper leviatán. Flipas. Uf. Me pone muy nervioso, ¿para qué os voy a mentir? La integridad de la nave es baja. Vamos a venir para acá. A ver, ¿hay algo por aquí y por abajo? No. Cuidado. Cuidado que nos damos contra el techo. Esto ha cambiado. ¿Puede ser que haya cambiado esto? Yo no lo recuerdo yo así. A ver un segundo. Vale, por aquí está el final de la Aurora. ¿Dónde estaba la subida? Esto yo creo que ha cambiado, ¿eh? Voy a aparcar el Seamoth aquí. Aquí, por ejemplo. Y más peligroso es cuando te bajas del Seamoth, claro. No, esto no es la subida, tronco, pero... Aquí había una zona que podías ir a pie. ¿Lo han cambiado? ¿Algo? Ah, es esta, es esta. Perfecto, perfecto, la encontré. Y hay... arañas simpáticas de estas que como no le tengo asco, ¿sabes? Vale, estamos en tierra firme. Me voy a equipar el cuchillo mismo por llevar algo más que nada. Aquí por lo menos estamos a salvo de este pavo. Cuidado, cuidado. Mírala, que se va a quemar la estúpida. Vale. Aquí tenemos muchas cosas para escanear, pero está... está casi todo dentro. O todo, prácticamente. Tenemos ahí un foco que creo que lo tengo escaneado ya. Ah, mira, pues no. No lo tengo escaneado, no. Vale. Pues nada, una cosa más que tenemos escaneada. Ya la tenía, pero como me ha pasado la movida de que no se me ha guardado la partida bien, pues es lo que hay. Eh, esto igual lo puedo escanear, igual es del... No, no puedo, no. Cuidado, cuidado, que vienen. Uf, aquí va un poquito petado el juego, eh. Vamos a coger agua, nos vamos a tomar una y dos. ¿Por qué no? A ver si me dan alguna barrita energética por aquí, en algún cofrecillo de estos. Que me vendría muy, pero que muy bien, la verdad. Cuidado, cuidado. Tenemos... Era por aquí, si no me equivoco... No, por aquí no, por aquí. Tenemos que cruzar esto, esta movida. Y tenemos una batería de gratis. Bien, ¿por qué no? Porque necesito mucho una barrita energética. Pero mucho, eh. Un botiquín. No está mal, pero no es lo que más me... me hace falta ahora mismo. Mira, tenemos ahí un extintor, porque lo vamos a necesitar. Y vámonos, a ver, algo más por aquí... No. Vamos a equiparnos el extintor. Un segundo. Vale, esto hay que apagarlo. Porque si no apagas esto... Te quedas sin entrada a la nave, ¿sabes? Bueno, eso no hace tanta falta, porque por ahí no hay entradas para ningún lado. A ver, voy a llevar esto para llevar luz. A ver, un poquito, por lo menos. Aquí podemos ir tranquilos, sin prisas. A ver. Vale, no se pueden extraer los datos de la caja negra. Ahí tenemos una PDA. Drone de ingeniería de la Aurora registro. Vale. A ver, hemos dejado muchas movidas de estas sin leer. Bueno, tengo aquí las fotos del tema de la Sunbin y demás. Eso para... Eso más adelante lo veremos todo. A ver. Códigos y pistas. Origen de la transmisión. He recibido unas señales de socorro, las coordenadas estaban dañadas. ¡Ah! Que está aquí fuera de la Aurora. Es verdad. Hay que acordarse luego. Datos alienígenas. Tablilla morada. Dispositivo basado en el carbono más ligero como parece. Representa un símbolo que parece una U brillando en morado. Su energía sigue funcionando. Puede que miles... Vale. Te dice básicamente que es un dispositivo que fue abandonado hace cientos de años. Puede que miles... No hay forma clara de interactuar con ella. Vale. Se puede construir una copia si es necesario. A ver. Drone de ingeniería de la Aurora. Registro. Saliendo de suspensión cargando reconocimiento de voz. Ingeniero Berkeley y la directora tecnológica Yu identificados. Berkeley Drone Dame un cañón de propulsión. Cañón de propulsión entregado. Yu Hey Berkeley Instala esa caja de circuitos con ese cañón de repulsión y harás un agujero en la cubierta de carga. Maldita sea Drone Dije propulsión no repulsión. Recalibra los sensores. Se ha desrecalibrado. Los sensores no son el problema. Toquete el programa es como tú ahora no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Drone ya sé se llama Albert ahora Albert sé que no es tu culpa pero realmente me ayudaría a hacer mi trabajo si me dieras lo que te he pedido. Gracias por tu tiempo cañón de propulsión entregado. Gracias ahora lárgate iniciando hibernación jefa este hobby tuyo no hace mi trabajo más fácil ni seguro quizás pero es todo lo que evita que me pase por el vacío que me pase por el vacío en ropa interior la número 13 entrada de voz del emisario de la cápsula salvavidas 13 secuencia de lanzamiento iniciada entrando en la atmósfera planetaria casar mis creadores que amáis y sustentáis mundos concededme en este día mis placeres como se los concedo a aquellos que buscan sus placeres en mí temperatura externa aproximándose a niveles críticos casar enseñarme el camino en la vida la verdad y el amor para mí es el poder pues yo soy el elegido una y otra y otra vez impacto inminente la vida es un juego que el universo juega consigo mismo he terminado de fingir ser simplemente este envoltorio de carne retomadme vale tenemos supervivientes de la de gasi a ver un segundo eh como hago yo a ver si yo bajo así vale a ver entrada de bar torgal este mundo pensé que sería claustrofóico vivir bajo el agua padre siente que lo es me diría que era infantil pero me miró por la ventana me miro por la ventana y a veces pienso en la afortunada que soy de ver este planeta de cerca en la isla nunca habría imaginado las criaturas que viven aquí abajo los peces aquí abajo brillan hay uno que es un ojo en un 90% serpiente es el doble de largas que un compartimento de hábitat claro no todo es simpático el 99% de las plantas son tóxicas lo he aprendido por las malas pero me la he apañado para traer algunos me lo mármoles eso luego es importante por cierto en jardineras interiores y cuando no son suficientes bueno comemos pescado es un poco desagradable pero no es nada que ellos no harían he estado intentando documentar mis descubrimientos padre lo aprueba dice que saber es poder que cuanto más sepamos de este planeta más podremos usarlo a nuestro favor yo solo lo hago porque es divertido no es fácil sin equipamiento adecuado ni acceso a la red pero la antigua usanza observar tomar apuntes probar teorías me permite ver el mundo de un modo que un análisis espectroscópico nunca podría por último he estado mirando las crustávoras que viven aquí abajo emboscan a sus presas cuando intentan alimentarse de las setas en las que se esconden lo que no se comen se deposita en el lecho marino lo que fertiliza a las setas lo que alimenta a los herbívoros y así el ciclo continúa la coevolución simplemente desborda mi mente entrada de barboga al dientes de acechante a ver joder son largos tenía que haber ido leyéndolos pero bueno que los leo ahora y a partir de ahora los que vaya pillando los leeré al momento porque si no se me acumulan y flipas acaba de pasar algo increíble desde que estamos aquí abajo tenía planeado construir equipo y estudiar las increíbles formas de vida que hemos encontrado pero no tenía suficiente cristal esmaltado así que empecé a buscar un sustrato natural que reforzase el cristal que tenemos y esos dientes de acechante que hemos estado encontrando pagan la cuenta solo que bueno necesitábamos más entonces es cuando marguerite se interesó de verdad de hecho me escuchaba más de lo que puedo decir de padre así que me armé de valor y le hablé de mis más tentadoras teorías cuando le dije que pensaba que le atraía los depósitos de metal porque los usaban para afilar sus dientes se emocionó y salió disparada de la habitación volvió tres horas después y tenía una bolsa llena de dientes de acechante joder la marguerite ¿no? ¿cómo se las gasta? le pregunté sobre el tema se encogió de hombros y dijo que mis teorías eran correctas dijo que los tenía comiendo la palma de su mano creo que lo decía literalmente es increíble salió a los bosques de kelpo armado solo con una termocuchilla y nadó con aleta con un grupo de acechantes por un lado es la cosa más guay que he oído nunca por el otro espero que los acechantes no acabasen peor que marguerite tenía un enorme corte en el antebrazo no creo que las cosas fueran tan suaves como contó ¿qué sentido tiene sobrevivir aquí si tenemos que matar todo lo que lo hace hermoso? desearía saber más sobre estos animales pero padre no me deja salir del hábitat quizá con todo este cristal podríamos construir una unidad de contención y echarles un vistazo más de cerca a ver entrada de Paul Torgard dilema joder los textos chaval flipas ¿sabes lo que me dijo Maida hoy? quiere construir un hábitat a 500 metros de profundidad a más de un kilómetro al noroeste de aquí y nos necesita a Var y a mí para hacerlo se piensa que puede mantenernos a salvo si actúa con temeridad pero he transportado estarvales a Neptuno Plastiacero a la Federación esta familia opera nueve colonias mineras distintas a lo largo del brazo Ariadne Maida piensa que está capacitada para mandar su contrato todavía dice lo contrario pero no puedo decir si es la idea más estúpida que he escuchado mi única esperanza cumplí 80 años la semana pasada sentía que tenía 80 más pero atrapado en este planeta no podían trasplantarme un hígado nuevo cuando el viejo falle aquí soy mortal y Maida es útil así que es mi responsabilidad tomar una decisión volver a la isla y tener esperanza de lo que sea que derribará a la de gas y del cielo no vuelva a hacer lo mismo con la nave de rescate o adentrarnos a las profundidades en busca de respuestas y todo esto mientras espero que la vejez me alcance antes que los monstruos marinos le concederé a Maida algo tenía razón sobre esas cuevas hay suficiente litio como para fabricar toneladas de plastiacero suficiente como una para una maldita flota de submarinos cyclops no había nada que nadie pudiera hacer para evitar estrellarnos aquí pero tenía razón al ordenar el desvío si salimos de este planeta estarán hablando del precio de las acciones de torgalkor hasta en el otro extremo de la federación entrada de voz de la de gas y la ley del más fuerte a ver pol hijo siempre impera la ley del más fuerte y nuestro mundo el dinero crea la jerarquía pago a Maida una fracción de lo que te pago a ti y a ti una fracción de lo que me pago a mí estoy en la cima bar si el dinero crea la jerarquía porque está Marguerite tomando las decisiones la necesitamos deja que piense lo que quiera mientras haga lo que se le manda y si no lo hace lo hará si se le paga lo suficiente la gente siempre lo hace entrada de voz de la de gas y más profundo estamos ya 200 metros bajo el nivel del mar quieres ir más abajo mira a tu alrededor jefe puedo ver el agua filtrándose por el casco agua fuera de las cotillas nos estamos ahogando muy lentamente si el rescate llega lo que sea que nos derribó lo hará otra vez y otra hasta que se apague ves un botón de apagado alrededor jefe por qué sería más probable que esté medio kilómetro más abajo por qué sería más probable que esté medio kilómetro más abajo tu hijo ha encontrado algunas letras extrañas hay algo allá abajo que no debería estar estás loca me da igual y tengo una idea que vosotros dos vais a seguir pero si lo hacéis sé consciente tu autoridad se quedó en la superficie hostia la marguerite que se revela a ver que leo un segundo luego tienes que ir a la cápsula 4 muchas gracias tío se agradece un montón bueno seguimos leyendo fusión de búsqueda y rescate de alterra a ver por esta a ver coño what ah vale que tiene 3 no 2 manifiesto de la tripulación de la de gasi bar togal objetivo de búsqueda y rescate bar togal ocupación vicepresidente de torgal corp estado desaparecido en el espacio cerca del planeta 4546 b edad en el momento de la desaparición 19 el único hijo legítimo de paul torgal beneficiario de técnicas de aprendizaje mejoradas y implantes cerebrales digi entrenado en bioquímica avanzada y economía estelar joder el emisario casar informa que ahora estaba acompañando a su padre en una nueva estación de espacio profundo donde iba a servir por un periodo de 5 años como director de operaciones registro del entorno el usuario por el torgo ha solicitado referencias cruzadas de análisis ambientales locales en condiciones ideales para la construcción de hábitat mostrando resultados amplia caverna subterránea con múltiples entradas las condiciones sustentan un microecosistema de formas de vida depredadoras inestabilidad estructural menor en las paredes de la cueva extensos depósitos de recursos clasificación de seguridad ambiental media C seguridad óptima del hábitat B el emplazamiento 7 ha sido seleccionado como óptimo para la construcción de un hábitat por las siguientes razones en caso de emergencia próximo eh quietor próximo a una de las entradas de la cueva a media distancia de los organismos depredadores cimientos estables donde construir acceso rápido a materiales una señal de arrastro del lugar ha sido creada formas de vida alienígena vale esto es lo que he ido escaneando yo y tengo aquí los planos de un montón de movidas esto lo miraremos más adelante toma calorías oh 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 que mal que mal que mal que mal pues no llevo calorías ahora que lo pienso me creía que iba a haber barritas energéticas aquí de esas a ver tenemos administración para allá muelle de carga para acá voy a ir para acá un segundo a ver si con un poco de suerte me encuentro alguna barrita me vendría muy pero que muy bien la verdad a ver si tenemos suerte no tiene pinta vale por aquí no como como se pasaba aquí dentro así así si si por favor dime que en este cofre va a haber una barrita por dios dímelo dímelo por dios una batería tío una batería no quiero no quiero una batería ¿eh? esto va por código hostia no me acordaba yo pues vamos al otro lado primero uff que mal eh el tema de la vida y tal una barrita otra batería me las están regalando ahora a ver ya ay que me quemo joder apaga todo esto esto también lo vamos a apagar ¿por qué no? tenemos aquí una PDA ahora la escuchamos y tenemos ¿qué tenemos? joder ni una barrita tío en serio mira otra batería macho están regaladas las baterías voy a voy a ir al agua ¿eh? ir al agua por comida porque si no la voy a pichar rápidamente ¿sabes? PDA abandonada vale mira tenemos un póster pues me lo llevo para mi base jaja y aquí tenemos alterra lanza la aurora vale vamos a dejarlo ahí porque si no vamos a morir y esto es notas para mi vale hay que tenerlo en cuenta eh ahora hay que verlo voy a ir un segundo al agua que voy a pillar bichos macho porque si no la voy a palmar y no quiero mira que estaba yo pensando me tengo que llevar comida me tengo que llevar comida y he pensado bueno seguro que hay barritas allí si las barritas de mis cojones están aquí por aquí caigo al agua oh mira quien está allí oh quita 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 tenemos ahí el simoz aparcado cuidado eh este este ven vale está cocinado aquí hay otro ven coño ven ven vale cuidado no vaya a estar este por aquí vamos a comer así de lujo vamos a ir a la cápsula y nos lo quitamos de encima si no luego estoy viendo que se me va a olvidar y ya verás tenemos botiquín ya puede haber sido una botella de agua reclamo atrae criaturas a su ubicación se puede desplegar a mano desde un submarino no se puede recuperar una vez desplegado reclamo de criaturas ahí tenemos una PDA también cuidado eh cuidado vale vamos a coger esta PDA entrada de los tripulantes de la cápsula número tal vale eh eh aquí hay más cosas es verdad vale vamos a mirar aquí primero ya que estoy ay me cago en quita hombre y viene a posta mírala es que es que vale esto creo que se podía coger la pistola esta entonces te la pones aquí atraes esto y lo mandas a tomar por culo así así vale fuera que pesada donde esta donde esta a ver si puedo coger a la araña esta que es muy plasta tío mírala donde esta fuera a volar al mar venga mira reaper comidita píllala ala para ti vamos a enganchar otra joder que pesada tío a ver ven tira a volar hombre tira a volar joder y viene otra uy de verdad eh venga a tomar por culo ya podéis ver lo que hace este arma básicamente por eso os decía que en este juego no es muy importante el tema atacar porque realmente no no lo necesitas no necesitas cargarte a nadie eh botiquín o sea un extintor dámelo este se está ya acabando y si no las zonas de fuego pues tú verás va a estar jodido que el extintor por cierto tiene un truco y ese truco es que si tú estás en el agua con el extintor y le das vas más rápido pero hacia atrás por ejemplo aquí hago así ves y va para atrás como más rápido a ver voy a sacar esto para ver un poquito por aquí esa puerta no se abre no tiene pinta y ahí no tenemos nada vale por aquí tenemos que tenemos tenemos cajas tenemos no tenemos nada más aquí va otro código que habrá que mirarlo hay que mirarse las PDAs chicos vale por ahí cuidado otra PDA tenemos aquí ya son cuatro acceso al laboratorio vale a ver por aquí hay que andarse mucho ojo porque creo que estaba esto lo voy a cortar creo que por aquí estaba la mejora del Simoth para más profundidad lo cual pues es importante busca tomar líquidos joder ahora me falla lo de los líquidos macho ya podía haber una botella de agua por aquí tío es que de verdad vale joder tengo que estar equipándome las cosas macho a ver espero no ahogarme lo que me faltaba ya si me ahogo tenemos esto esto creo que es importante si me suena me suena que esto es importantillo no hay nada más ¿verdad? descargar datos datos de la caja negra de la Aurora hostias vale tenemos aquí para respirar podía haber una botellita de agua tío es que podía haber una botellita de agua tampoco les cuesta mucho trabajo creo yo por aquí tenemos tenemos para ir para abajo a ver por uno de estos creo que había una de gratis que no la tengo no la he hecho por eso porque debería haber una por aquí linterna linterna tampoco te quedes atascado vale por aquí tenemos la estación del pron voy a ver si alguno de estos tiene antes de nada cura tranquilo tranquilo vale 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 una célula de energía tío dame agua por dios vale aquí tenemos un montón de pron para escanear y ahí hay más y más vale joder necesito agua macho necesito agüita que putada que putada total esto es para reparar hay que leerse la movida esa estoy por volver que voy a morir y va a ser peor porque voy a tener que volver igualmente tenemos otro mensaje ahí a ver voy a reparar esto un segundo aquí herramienta de reparación podía haber agua en una de estas estaría muy bien la verdad tenemos que tenemos uff es grande eh dime que tienes agua otra batería tronco yo no quiero baterías quiero esto oh oh que bien tenemos otra batería me estoy hinchando a baterías la verdad vamos a tomarnos este agua ya porque total que más me da ahora que luego tenemos que tenemos aquí hay algo no no parece no tenemos aquí otra taquilla a ver que tienes tiene tanto como nada que bien a ver aquí tenemos otra que no tiene nada tampoco tenemos aquí una con un botiquín y una PDA voy a tener que leerme todo eso otra batería chaval pero que dices y no hay ni una barrita energética joder que mal que les costaba otra PDA todo eso hay que leérmelo ahora mismo hay que leérselo ahora mismo no nos queda otra vale aquí se puede respirar eso está bien he bajado por ahí verdad si solo había una botellita de agua a ver ole que me hacía mucha falta pero joder que te pongan otra o una barrita energética es que yo estoy convencido de que aquí había barritas energéticas no sé vamos a abrir esto a ver que hay aquí detrás ahora miraremos las PDA primero voy a registrar todo lo que haya sin código y luego ya miramos todas las PDA mejor así no me hago líos pues si no voy a estar vuelve a la puerta que si no sé qué ay ay y tú quién eres y este bicho este bicho yo no me acuerdo de este bicho sangrijuela este bicho no me acordaba yo macho tenemos que tenemos algo más por aquí así interesante necesito más agua más agüita macho así esto también se puede abrir vamos a repararlo uff es grande esto es grandote la puñetera aurora macho tienes aquí cosas esto puede ser interesante puede ser interesantísimo si hay bebida y demás estaría estaría estupendo otra PDA tío entrada del traje RV fragmento del Seamoth y esto es profundidad profundidad del Seamoth MK1 si 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 eso está muy pero que muy muy bien si señor con eso lo que voy a poder hacer es que el Seamoth pueda bajar a a 300 metros de profundidad me encanta me puto encanta muy bien vale aquí no hay nada más y aquí tenemos a ver la linterna no me voy a volver loco para buscarla ya lo aviso no me voy a volver loco para buscarla porque la puedo hacer y tampoco te pide mucho recurso es bastante fácil o sea que no me voy a volver loco que hay un aquí de gratis si pero pero tampoco me va a dar la locura a ver tu que tienes oh bien 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 pero que muy bien me faltaría otra botellita de agua por lo menos para que me de tiempo a buscar por todo esto que anda que es pequeño sabes tu que tienes hombre joder que bien ala que lujo y otra PDA perfil transgubernamental al terracorp vale lo único que me está resultando extraño demasiada poca cosa estoy escaneando yo eh otra barrita bueno por si acaso he preferido agua pero no nos quejaremos tampoco vale por aquí hay mucho ruido no sé por qué hay tanto ruido aquí sinceramente por ahí no parece que haya nada tenemos esto que si yo me logro subir aquí puedo saltar aquí y de aquí aquí anda y esto es más agua bien 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 muy bien si señor a ver me la voy a tomar ya que más da más 30 de lujo y me voy a tomar un botiquín que estoy cogiendo muchos ahí está perfecto ahora mismo estoy perfectísimo a ver no tenemos nada por ahí vamos por aquí a ver y tenemos una puerta ¿qué? ¿qué es esto? esto no se abre no no se abre si no lo tengo ahí enfrente o sea que poca broma no parece que haya mucho más aquí la verdad pero me ha venido estupendo venir a este sitio sinceramente me he hinchado agua he conseguido comida muy bien muy bien ¿eh? ¿otra batería? ah que está pegada esto anda que putada a ver no, no, no déjate paso de complicarme la vida la verdad a ver no tenemos nada más vale nos vamos de aquí voy a leer las PDA venga así me lo quito de encima a ver vamos a subir arriba del todo acceso al laboratorio si necesitas mejorar tu equipo usa la estación de modificación en la sección frontal o utiliza el equipo configurado en laboratorio junto a la bobina de datos el código es 6483 vale notas para mí hola así que aquí estamos finalmente en espacio abierto hemos atravesado la galaxia para instalar una puerta de fase para enviar naves para minar recursos para construir naves más caras para instalar puertas de fase más sofisticadas estamos intentando agotar la galaxia o a nosotros mismos 1606 cumpleaños de Yu 40 semanas restantes antes de volver a casa 400 semanas que parecen quedar antes de volver a casa muchos créditos por los que estoy haciendo esto 1454 código del model Y de carga vale oferta tentadora de Huggins a Wilson como mi gato me estás diciendo que durante estos últimos 13 meses nunca saliste a dar una vuelta afuera bueno ahora has conseguido a un amigo con las llaves de un maldito traje robótico gigante no tenemos que pone ahí nada que hacer hasta que lleguemos a destino para empezar a trabajar en la puerta si quieres saborear las estrellas solo tienes que decirlo mi honrado traje pron tiene tu nombre encima no sabes lo que es el poder hasta que has aplastado un asteroide con tus aumentadas manos mecánicas desnudas quieres jugar a atraparla con un meteorito que pase ven a mi camarote el número 1 el código es 1869 vale mucho código estoy viendo yo aquí uno de los mayores a ver perfil transgubernamental uno de los mayores proveedores de tecnología de navegación espacial y consumidor de electrónica de la federación el proveedor oficial de la FTS constantemente clasificada entre los mejores empresarios de la galaxia comenzó como un fabricante de defensa a mediados del siglo 22 22 22 el logán nacional consigue lo que mereces aunque la mayoría de los transgobiernos tienen raíces en la tierra altera que literalmente significa por de la tierra es la única lo bastante descarada para tomar su nombre durante la expansión altera suministró armas a todos los bandos adquiriendo y alojando a un vasto personal colonial y realizando así la transición de fabricante a estado corporativo la amenaza de altera de cesar las relaciones comerciales fue uno de los puntos de inflexión en el conflicto llevando al fin de las hostilidades y la firma del tratado se anima a iniciar empresas independientes pero la competencia es dura todos los bienes exportados a otro mundo deberían llevar la marca altera los negocios lucrativos son comprados por el estado ascendiendo a sus propietarios a la junta directiva de altera tecnologías conocidas de altera como el cyclops sumergible tienen su origen en algunas de estas empresas privadas sin tener en cuenta las similitudes superficiales con gobiernos nacionales los abogados de la corporación han mantenido siempre que no tiene una obligación legal hacia sus empleados pero que voluntariamente decide tomar el papel normalmente reservado a un gobierno democráticamente elegido este argumento aún no ha sido comprobado por las cortes de la federación registros de operaciones datos de la caja negra de la aurora iniciada maniobra de asistencia gravitatoria propulsada alrededor del planeta 4546b pulso de energía de alta velocidad lanzado desde la superficie del planeta señal de emergencia enviada a la boya de comunicaciones de altera impacto detectado bahía de cápsulas salvavidas de estribor comprometida envío de comunicaciones comprometido evacuación de emergencia iniciada control manual transferido al capitán Hollister cápsulas salvavidas 125 lanzadas con éxito entrando en la atmósfera planetaria impacto masivo registrado escudo del núcleo motriz comprometido señal de emergencia recibida de 8 cápsulas en la superficie del planeta signo de vida humanos detectados a largo alcance a las de 8 horas igual a 1 o sea yo supongo personal desaparecido jefe de mantenimiento de sistemas no esenciales Riley Robinson solución de rescate del CG de altera recibida a las de 8 horas en terminal de alta prioridad en el camarote del capitán fallo en el equipo de seguimiento a las de 13 horas entrada del traje cargando programa drama isla desierta punto brad tamaño 3 jugadores recurso normal generando jugadores en la playa el jugador 1 ha sido arrastrado por una manera inusualmente alta jugador 2 ha comercializado un coco con el jugador 3 por 10 créditos como que estaban jugando en realidad virtual el jugador 3 ha plantado un coco los jugadores comienzan a tener hambre el jugador 3 ha cultivado un cocotero el jugador 3 ha comido un coco el jugador 3 ya no tiene hambre el jugador 3 ha comercializado un coco con el jugador 2 por 30 créditos el jugador 2 ha comido un coco pero sigue hambriento el jugador 3 ha comercializado un coco con el jugador 2 a cambio de construir un refugio el jugador 3 está durmiendo dentro del refugio el jugador 2 tiene frío cae la noche una nave de paso ofrece comercial el jugador 2 ha comercializado 30 créditos por un mosquete el jugador 3 ha disparado dos veces en la cabeza mientras dormía ha sido disparado el jugador 2 gana el jugador 2 ha muerto de frío y hambre tócate la polla entrada a la cápsula salvavidas 4 a cualquier tipo de la alterra aterrizaje en una zona con significativa actividad alienígena encontrados depredadores de clase leviatán altamente agresivos el escáner espectroscópico asignó esta especie el nombre de segador el reaper un espécimen intentó tragarse la cápsula salvavidas causando graves daños en el proceso la única opción es llegar a la seguridad de la zona de impacto de aurora he recuperado una caja de datos con el reclamo de criaturas y suficientes recursos para fabricar un par el nado es más largo de lo que duran los reclamos pero debería ser suficiente para mantenerlos ocupados si no me encontráis en la nave asumid que cometí un error de cálculo pues parece ser que sí órdenes de misión auxiliar de la aurora búsqueda y rescate objetivo tripulación de la nave mongol de gasi última posición conocida proximidades del planeta 45-46B brazo ariadna contacto emisario mongol josh kasar camarotes de pasajeros de la aurora informe de la misión una nave mongol la de gasi desapareció hace casi una década con un alto corporativo mongol el seguro corporativo ha comprado un pasaje a bordo de la aurora para el emisario kasar y vuestras órdenes son las de ofrecerle toda instalación razonable para localizar y recuperar la tripulación de la de gasi sin comprometer la misión principal confirmar el destino de la tripulación ayuda a los esfuerzos diplomáticos de altera de los consejos mongoles detalles de la misión está previsto que la aurora realice una maniobra de asistencia gravitatoria propulsada en torno al planeta 45-46B planeta oceánico de clase 3 aproximadamente 13 meses después de partir esto situará la nave al alcance de la última posición conocida la de gasi vehículos todoterreno y acuáticos adicionales han sido incluidos en el cargamento de la aurora para esta misión el manifiesto de la tripulación de la de gasi ha sido distribuido entre los empleados de alto rango en un mensaje aparte vale y ya estaría tenemos aquí lo escaneado vale pues nos vamos de esta zona esto está más que mirado esto está mirado y requete mirado vale vámonos y luego antes de irme cuando salgamos de la aurora voy a guardar la partida y voy a intentar hacer una temeridad muy grande va a ser una temeridad muy grande voy a intentar escanear al reaper que te parece por aquí que hay núcleo motriz vale vamos a ver eh quieto 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 que nos quemamos vamos a gastar este cuidado vamos a gastarlo ahí está gastado y ya no puede disparar más que movida que movida no bueno pues ahora lo tiraré porque total para que quiero eso esto es agua todavía cuidado cuidado ahí esto es otra batería vale ajá estamos aquí en el núcleo cierto aquí había que hacer unas cosas y tenemos módulo de eficiencia del motor del cyclops bueno es bueno es sí señor a ver voy a ponerme aquí y voy a coger el extintor que está vacío y le digo adiós y se va para el fondo y aquí necesito equiparme ah no ya la tengo equipada vale a ver vamos a reparar esto uno menos hay que sellar 10 nada de más ni nada de menos tenemos algo por aquí abajo no me acuerdo la verdad creo que no creo que esto era solo para sellar las mierdas estas voy a darme así un rodeo rápido cuidado aquí que creo que hay sanguijuelas de estas hijas de puta si no me equivoco me acabo de acordar de ellas justo cuando llegaba a esta sala que te putean mucho aquí pero parece ser que ah sí estoy viendo una por ahí sí que hay sí a ver más brechitas por aquí puede ser o no eh aquí hay una brecha esto había que repararlo no me acuerdo bien para qué pero había que repararlo brecha de contención sellada brechas restantes 8 vale tenemos otra aquí sí repárala otra menos a ver alguna más aquí tenemos otra y creo que al otro lado hay otra me ha parecido ver a ver vale sellada tenemos otra aquí está grabando sí está grabando vale vale a ver más por aquí más por aquí más por aquí aquí hay como me quito a esta bicha quita hombre me va a matar y todo perdón otra vez viene quita coño me matará no me lo puedo creer quita hombre vale tenemos aquí otra brecha sí se pueden escanear las brechas no sé para qué vale quedan dos quedan dos quedan dos a ver si las vemos estoy viendo una allá arriba a ver que me suba por aquí tengo que subir por la escalera en serio ya está ya está mi arma otra por aquí vale y nos quedaría nos quedaría una aquí puedo subir sí voy a subir aquí un segundo sin que me enganche ninguna mierda de estas a ser posible ahí va el lagazo que ha pegado ahí o yo que sé macho ahí también puedo ir creo y aquí hay algo donde el incendio este no no tiene pinta no vámonos vamos a saltar aquí así perfecto y no tenemos aquí nada vale alguna brechita no joder dónde está la que me falta aquí creo que la he visto mírala aquí está vale reparemos perfecto niveles de radiación en descenso ah era para quitar la radiación claro claro no me acordaba de eso logro evento de extinción evitado repara el reactor de la aurora perfecto vale en esta sala no tenemos nada más con lo cual nos vamos vale he venido creo que de aquí o no no he venido de ahí vale por aquí tenemos what qué pesado los bichos se me había bugueado muchísimo macho yo decía y esta sala cuál es que había una puerta con un código no vale vale mejor vale vámonos por aquí vale esto es la super sala que yo le llamo voy a ponerme a escanear promsuit como un desgraciado este puedo ay que me quemo y este puedo sí este sí puedo vale fragmento del traje prom uno de cuatro mk3 vale uno de cuatro tenemos aquí otro pues lo escaneamos ya dos de cuatro algo por aquí de escaneo en plan brazos o algo no vale escaneamos este otro menos nos quedaría uno que ese me vale pero me quemo ay hablando de quemarse a ver si lo apago pues quizás mejor ¿no? no quisiera gastar no quisiera gastar eso perfecto tenemos promsuit chavales tenemos promsuit muy pero que muy bien a ver que hay por aquí si hay algo que igual no hay nada eh otro extintor dámelo más que nada por si acaso si encontrase la linterna pues sería un puntito oye ¿por qué no? pero no recuerdo bien dónde estaba sé que estaba por aquí hundida pero no sé exactamente si es en esta sala si es en otra no me acuerdo macho mírala anda para mí ya tengo linterna perfecto vale vamos un segundo aquí arriba otra vez un momentito no recuerdo si me quedó algo aquí por mirar o no la verdad vale vine de ahí con lo cual lo que voy a hacer es subir aquí un segundo ay no puedo por el otro lado coño vamos allí arriba un segundo ahí hay otro traje pron pero creo que no me hace falta escanearlo mire tenemos aquí un cofre de estos con otra célula de energía tío pero que dices a ver tenemos camarotes vale vale los camarotes cierto tenemos agüita perfecto perfectísimo más agua una barrita joder que de lujo ahora de repente ala ala mira 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 todo el agua inventario lleno ya en serio mmm inventario lleno tío inventario lleno mira esto de momento fuera voy a tomar uno de estos voy a tomar una barrita hay una mosca en mi cuarto dando guerra dando por culo la verdad me está poniendo de los nervios a ver vale ese es el titanio que he tirado hay algo más aquí no perfecto y esta botellita de agua una de ellas me la voy a tomar y aquí vamos a apagar toda esta mierda porque aquí igual puedo escanear bastantes cositas a ver cuidado fuera ay y todavía me quemo y todavía me quemo anda cojones vale apagado tenemos a ver voy a equipar esto mira patatas de no se que contenedor botiquín ay que mono este pa mi hombre ahí lo voy a dejar estante escanear vale encimera escanear vale mesa de bar escanear vale why not esto lo tengo escaneado esto también parece ser la mosca me está poniendo muy negro a ver esto nada tenemos aquí otro extintor no se ahora de momento para que lo quiero la verdad tenemos botellas tenemos tenemos que tenemos una pda pues la voy a pillar menú del día entremez oso espacial velote como 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 desde su introducción al vacío interestelar en el siglo 21 los tardígrados microscópicos u osos espaciales se han adaptado y prosperado donde otras formas de vida no han sobrevivido condensados en una sopa suave nutritiva y rica en proteínas son el ingrediente local más fresco disponible para los viajeros en vuelos espaciales de larga duración principal pastel de cabaña o barrita energética como pastel de cabaña pero eso que es tío carne rehidratada picada en su salsa servida con una cubierta de puré de patatas chinas recolectadas esta mañana de los cultivos de a bordo y una acompañante de hojas de patatas chinas salteadas para el viajero puntual la barrita energética de siempre es una opción disponible pueden ser consumidas frías o reconstituidas en el fabricador como reconstituidas que quiere decir eso postre frutos secos y nueces desafortunadamente un reciente accidente en la bahía de carga 3 relacionado con así lícito incorrecta de un cañón de repulsión combinado con un cargador de baterías modificado dio lugar a la pérdida del espacio de todos los postres deshidratados frutos secos y nueces será el único disponible para el postre durante las próximas 39 semanas pues te vas a aburrir de frutos secos macho que quieres que te diga a ver esto es ah vale por aquí he entrado cállate tenemos sala 1 cerrada sala 2 cerrada y aquí tenemos estonada estonada joder es grande hostias otra barrita energética tío pero que dice vale este este extintor se va a ir a la verga fuera este tiene 100 y este tiene 100 vale me cago en vale esto está apagado ya voy a apagar esto también ah esto no es necesario apagarlo vale a ver algo más por aquí algún incendio no he visto otro póster voy a apagar este trocito para que no me toque las bolas ah y aquí tenemos un código camarote del capitán vale vale y aquí hay otro camarote 1 vale cama individual joder voy a mirar en este lado primero vamos a escanear la cama primero vale escaneadísima esto para mi las taquillas no se abren what eso es un personaje de fornite puede ser o es cosa mía ya guardarme una imagen por si acaso a ver esta pda que dice grabación legal del contrato de relación bueno wilson escucha sé que no tengo derecho de exigirte nada pero necesito que entiendas que quiero cambiar nuestro acuerdo elheim escucho lo que estás diciendo e intentaré respetarlo como te gustaría cambiarla me gustaría reducir nuestras horas de contacto hasta que punto podemos hacer eso a nada me estás tomando el pelo estoy cambiando los términos de nuestra relación como puede ser siendo una relación si no nos vemos lo es en cierto modo tienes demasiadas expectativas siento que solo quieres pasar más tiempo con ese cretino y su estúpido traje robótico eso no es un sentimiento es un juicio y siento hostilidad en lo que estás diciendo puede que tus celos sean una señal de que necesitas revisar tu modelo de negocio porque no te puedes alegrar por mí me alegro por ti y me alegro por esos tíos de la bahía pron es solo que no me alegro por mí por esto es por lo que quiero cambiar nuestro acuerdo muy bien estaban peleados básicamente a ver este camarote bolsa de viaje inventario lleno oh fuck oh fuck voy a tomar esto ala tú fíjate es impresionante tengo alguna inventario lleno y tengo dos espacios libres cuánto ocupa la bolsa tenía que haber dejado esto en casa tenía que haberlo dejado en casa sí porque no quiero tirar pósters ni quiero tirar las mejoras por supuesto a ver vale no me ha subido la vida ja 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 he gastado una barrita ahí a lo tonto voy a tomar un botiquín ocupa cuatro espacios ¿verdad? sí es que me la quiero llevar me mola tenemos vale otra bolsa de viaje tío más baterías aquí hay agua a ver un segundo camarote seis tenemos abrir contenedor ah que te sirven de contenedor yo no me acordaba yo no me acordaba de eso ah y si aquí he estado antes joder pues mmm me molaría llevarme un par de bolsas para ponerlas luego de adorno en la casa a ver un segundito un segundito vale llevo mucha batería no sé si me renta en plan a ver un segundo si yo cojo en esta bolsa por ejemplo meto esto y ahora me lo intento llevar ¿puedo? no no se puede macho pues a ver sé que las bolsas debería eh priorizar el tema de llevarme baterías pero yo que sé tío esto como va de batería vale ¿qué? ah no tiene pues le vamos a poner una que esté cargada a 100 esto como va de batería 88 y este 48 vamos a ponerle otra al 100 y esto le vamos a poner otra al 100 y vamos a coger las que tengo más gastadas esta esta y esta fuera y me voy a llevar otra bolsa pero es que de todas formas fíjate que pena de baterías fíjate que pena de batería macho aquí tenemos otra PDA folleto de caridad alterra adiós folleto de caridad alterra a ver la caridad es un concepto arcaico que el realismo actual de los alterranos ha vuelto obsoleto entendemos que somos responsables de nosotros mismos pero el mejor modo para conseguir lo mejor de nosotros mismos es trabajar juntos con alterra la implicación de este razonamiento es clara si alguien necesita ayuda debe buscar la forma de ser necesario a ver limosna salterra es una academia de entrenamiento para aquellos que necesitan ser necesitados no somos una organización de caridad porque no preguntamos por folletos preferimos pensar que somos un servicio de facilitación de beneficiencia filantrópica tócate el nabo promoviendo sinergia entre patrón y personal la ópera es un gran número de sistemas ingresando cualquier cantidad de créditos entrarás en nuestro sorteo cuanto mayor sea la inversión mayores sean las probabilidades de ganar tus créditos irán destinados a entrenar colonos sin habilidad en tareas vitales tales como mantenimiento y habilidades interpersonales los colonos reciben este entrenamiento voluntariamente y gratis con la conducción de que un contrato mínimo con uno de nuestros inversores que permitió su entrenamiento vale 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 tenemos vale aquí no tenemos nada lo que si voy a hacer un segundo eh un segundo es que fíjate las bolsitas macho ya podían ocupar menos tío voy a tirar un extintor y me voy a tomar una botellita de agua si vale lo voy a dejar ahí de momento ahora mismo no me hace mucha falta aquí estuve si aquí estuve eh otro poster oh fuck vale lo puedo coger otro puto poster macho me los quiero llevar porque me molan para luego para luego tunear la habitación de este pavo vale aquí no había nada más las cámaras canes si el banco este vale vale tenemos vale por aquí tenemos aquí otro camarote con otro poster joder pues me lo quiero llevar me lo quiero llevar aunque sea igual que el que tengo como lo hago como lo hago como lo hago mmm se me ha ocurrido una idea pero es que es una idea un poco pesada eh la verdad voy a abrir primero este camarote que era el número uno a ver a ver vea mi camarote 1,8,6,9 vale como se pulsa ah vale 1,8,6,9 perfecto abierto ábrete y tenemos a ver oh esto me lo voy a llevar todo hombre que me lo voy a llevar a ver agua una bolsa una estantería perfecto la voy a escanear aurora del alma querida que pasa señor quintrode que tal pues mira aquí andamos en la aurorita una gorra también me la quiero llevar voy a ir al simoth voy a ir al simoth voy a dejar cosas y volvemos debería tener un compartimento para entrar al simoth acceder a mejoras vale vamos a ponerlo primero esto no lo he tirado ah ahí está aquí está aquí uff uff me he cagado por un momento macho equipar ala coño vale 300 metros de lujo entrar al simoth entrar al simoth no tiene esto un compartimento yo juraría que tenía un compartimento para guardar cosas aunque igual es una mejora mmm ostias que inesperado todo como lo hago yo esto pues mira voy a volver en un segundo a base voy a volver a base porque quiero dejar cosas básicamente quiero coger todo lo que pueda de la aurora no tardamos nada ostias me ha dado miedo hasta girarme macho no 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 uff tenso ahora mismo ahora mismo estoy tensísimo no leo chat ni leo nada ahora mismo lo siento ay que creo que me va siguiendo ay me voy a dar la vuelta como me he librado de él como me he librado de él que flipao que flipao vámonos ahora volvemos vale estamos aquí vamos al lío de equipo voy a dejar el el aerodeslizador este cañón de propulsión no se si me va a hacer falta las bolsas estas es que ocupan un huevo macho un puto huevo ocupan la linterna la voy a dejar no me interesa de momento el constructor lo voy a dejar a ver que más el extintor es que no se si lo voy a volver a usar me lo voy a llevar por si acaso la herramienta guía la voy a dejar entonces a ver vamos aquí a varios y voy a dejar baterías voy a dejar las balizas que de momento no las quiero células de energía afuera voy a dejar el módulo de eficiencia del cyclops voy a dejar las barritas voy a dejar por lo menos dos voy a llevar una y voy a dejar uno, dos y tres botiquines y los póster lo que voy a hacer es hacer a Sina uno, dos, tres y cuatro y lo voy a poner ahí mismo el del gatito ahí mismo ya los cambiaremos si no me molan ya los cambiaré no pasa nada y este lo voy a dejar aquí ahí mismo ahí está y me voy a equipar la bolsa esta y la voy a dejar por aquí por el suelo ahí vale nos podemos ir de nuevo voy a guardar por si salen mal las cosas y nos vamos otra vez vamos a ver aquí me dejé algo una botellita de agua pues dámela tenía que venir por aquí que creo que sí que me dejé cosas mira un botiquín una batería yo creo que baterías no voy a tener que fabricar más fíjate todas las que me he dejado aquí más esta vale vámonos para acá para este otro lado y por aquí tenemos que tenemos más agua viene bien eh otra bolsa no la voy a llevar aunque seguro que la tire porque tampoco voy a ir petado de bolsas a ver aquí el dinosaurio ay como mola juguete genial tenemos una botellita tenemos otro botiquín tenemos la gorra tenemos algo más no tiene pinta mira el dinosaurio como mola para luego ponerlo en la base jajaja a ver responsable de relaciones autónomas a ver eh prólogo por Jenny Erker todas las cosas buenas en la vida son productos básicos intercambiamos a mortal como compramos y vendemos acciones nos involucramos en relaciones humanas cuando hay un intercambio justo de valor apoyo motivación afecto nada bueno es gratis si cada bien físico en la federación proviniera de un solo proveedor constituiría un monopolio peligroso las relaciones personales son lo mismo es importante que las personas obtengan lo que necesitan de múltiples fuentes si una persona encuentra una mejor fuente de los bienes que necesita no está perjudicando a su proveedor original al cambiar sus acuerdos de compra perdón si un miembro de una relación se siente amenazado o celoso debe mirar su propio modelo de negocio y preguntarse si está funcionando de manera competitiva siempre hay margen de mejora bueno eso de siempre pues depende yo que sé a ver camarote del capitán tengo el código es que ahora no lo sé no lo sé no lo sé vamos a ver no tengo el código de del camarote del capitán uno ocho nueve seis no what eh que me dejo un póster aquí dámelo hombre por aquí creo que estaba la otra puerta puede ser si seis cuatro ocho tres seis cuatro a ver ocho tres vale este si es que tenemos aquí dentro hola tenemos 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 esto que es nada me ha parecido ver antes no sé habrán sido paranoias mías coger microscopio coger vial de muestras esto mola porque luego te haces como tu laboratorio matraz para muestras voy a tirar un par de bolsas tampoco quiero todas esto a ver eso es por decoración son obsesiones de uno en fin esto que es tampoco me quiero ahogar eh cuidado esto es terminal de datos cañón de repulsión ahora lo miraremos está muy torpe al no traerme una linterna macho ha estado muy torpe a ver este lo puedo coger si tenemos otra pda que podemos aprender voy a dejarla abierta un segundo what bolsa de viaje vale bolsa de viaje y nada más voy a aquí me faltan cosas por mirar como esta puerta por ejemplo pues me he dejado algo y voy a leerme esto aquí que podemos aprender de la mente colmena de Strader 6 como son los individuos que se componen una mente colmena para ser categorizados son simplemente componentes sencillos de un organismo más grande e inteligente o es la mente más grande meramente de un producto de organismos independientes pueden ser ambos definimos a los organismos por sus rasgos pero encontramos invariablemente que estos rasgos dependen de los de su entorno el concepto de renacuajo no tiene sentido sin el concepto de la rana en que se desarrollará la idea de un depredador está vacía sin una comprensión de su presa esto plantea la pregunta si definimos todo por preferencia a todo lo demás que hemos explicado realmente recientemente se realizó un experimento muy ilustrativo sobre la colonia de la mente colmena descubierta en Strader 6 se colocó un dispositivo fuera del nido que le extracuriría a individuos que se acercaran a él una colonia de hormigas había perdido a muchos de sus miembros antes de que una señal de peligro básico fuera comunicada con éxito entre ellas resultando en un prevenir aprendido del dispositivo exitoso pero costoso la colonia de Strader 6 rápidamente se formó en dos partes una intentó mover el dispositivo por la fuerza bruta sacrificando individuos mientras lo hacían la segunda intentó cubrir el dispositivo de arena estos dos objetivos siendo mutuamente excluyentes iniciaron una lucha la primera facción fue derrotada en virtud de su número reducido el dispositivo fue enterrado con seguridad y los supervivientes pidieron una tregua desde la perspectiva de los individuos esta experiencia debió haber sido horrible desde la perspectiva de la mente colmena un problema persistente había sido superado con la solución más eficaz ¿qué perspectiva es la correcta? sugerimos que no fue ninguna al intentar integrar tales entidades en nuestro sólido conjunto de conceptos estamos pintando en el mundo una falsa impresión de concreción y significado que es un reflejo de nuestros autoconceptos a ver describimos a Strader 6 como atacándose unos a otros tal como describimos a los microbios en el cuerpo humano haciendo lo mismo sin embargo la colonia Strader al igual que el cuerpo no puede ser saludable en su conjunto sin las agresiones de sus componentes describimos las neuronas en el cerebro como tontas pero los cerebros en su conjunto como inteligentes pero cuando una idea se apodera del cerebro y expulsa a las inferiores lo describimos como un acto de agresión lloramos por las neuronas muertas cuando una filosofía o una tecnología se apodera de la sociedad humana cuando se luchan guerras por ellas y la gente muera muere ¿es esto justamente visto como ser bueno o malo? eso no es para socavar el significado de nuestra existencia desde donde estamos nuestra existencia es muy seria pero nuestra civilización y nuestro universo es realmente diferente de la colonia en Strader 6 es la inteligencia algo limitado a las cosas de carne y hueso o es el universo realmente un sistema inteligente gigante y nosotros una ameba presumiendo de hoyos en su superficie haríamos bien como científicos de recordar que nuestro objetivo no es pintar el mundo tal como lo vemos sino verlo como realmente es pues muy bien macho vamos a subir por este otro lado que es muy posible que el código del capitán esté en la parte de arriba y en el muelle de carga creo que tengo el código creo 1, 4, 5, 4 4, 5, a ver 4, vale ábrete sésamo hay la madre del cordero pero si es lo mismo hostia si el código de la puerta de del capitán mmm donde estaba ese código macho ahora no lo sé Kintro estás por ahí por si me puedes mirar el código de la puerta del capitán más que nada porque no sé donde estaba eso tío no sé si me deja alguna PDA o algo macho además que yo recuerdo que cuando cuando me lo pasé la otra vez yo no vamos no me fui de aquí sin entrar donde el capitán y no recuerdo mirarlo en ningún sitio prueba con 2679 te dice dónde está ese código te pone de dónde lo sacas 2679 pues sí es Kintro muchas gracias señor lo que no sé de dónde se saca este código macho ahora me queda ahí la duda esa vale estamos aquí en el camarote del capitán y tenemos por aquí nada terminal de datos descargar para hacer el cohete chaval no voy a revelar nada del cohete ya lo veréis mira tenemos aquí una miniatura de la aurora que me la llevo tenemos una PDA y ya está tampoco es que haya mucho registro del capitán cargando programa Craig McGill Simulator Rat tamaño un jugador Cap and Hot Dog Hollister Boreal 9 recursos normal estás explorando un tranquilo paraje alienígena cuando la nave en la que llegaste aquí implosiona deben ser los cazadores furtivos de arácnidos rápido qué vas a hacer buscar en el lugar del accidente o recolectar plantas alienígenas utilizar el desimplosionador no disponible eso es exactamente lo que Craig McGill haría después de buscar durante algunas horas has recolectado algunos alimentos potencialmente cultivables con qué te mantendrás raíces olorosas cucarachas arbóreas huevos de starval mientras que los huevos de starval son nutritivos el ciclo de vida de estas vastas criaturas temerosas del espacio es demasiado lento para mantener una granja y además su madre está extremadamente enfadada contigo luchar contra el starval discurparse o aceptar tu destino Craig McGill sabe que no puede razonar con una madre despechada no estás tan deshecho aparte de haber sido tragado entero y desintegrado los átomos que pensaste que eran tuyos se redistribuyen gradualmente para continuar con la supervivencia del starval del starval ¿te gustaría continuar? sí no pues no parece ser que no igual el código este lo he conseguido ¿esto qué es? cg alt últimas transmisiones grabadas desfase medio de transmisión de largo alcance 8 horas abriendo últimas transmisiones grabadas capitán aurora aquí me va a dar el código creo ah no a ver esta es una llamada de socorro la aurora está en rumbo de colisión con el planeta 4546B enviando todos los datos ambientales disponibles por favor responde con una solución de rescate corto cg alterra tras 8 horas aquí el cg de alterra adjunto a este mensaje deberías encontrar unos planos para una nave de evacuación que calculamos que debería ser capaz de salir de la órbita de la órbita de la órbita y traeros a la puerta de fase más cercana está diseñada para usar materiales que podéis encontrar in situ pero va a necesitar una tremenda fuente de energía estamos seguros de estática las 8 horas el relé de comunicaciones desconectado flipas te lo piden ahora por las actualizaciones antes no te dejaban entrar el que dices el código a eso te refieres que no, no, no yo a esta puerta he entrado con el código o sea me pedía código si no recuerdo mal pero yo creo haberlo encontrado por ahí no haberlo tenido que mirar es que es lo que me está rayando por eso estoy un poco ahora pensativo de donde estará el código que es lo que me raya porque a mi me mola conseguir las cosas legalmente sin mirar trucos ni sabes ni guías ni hostias en cuanto a pasarse un juego se refiere pero es que no me ha quedado más cojones macho porque no sé donde puede estar la la PDA que te da el código ese tío no lo sé no me acuerdo pues me da que se ha acabado ya la Aurora nos vamos a ir de aquí eh trae que me deje un póster que te lo da el mensaje que te dice de ir a la Aurora es de los últimos mensajes que recoges de la radio y está en código y pista amigo vale 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 hostia pues muchas gracias tío Netoscorpion no tenía ni puñetera idea macho si no me lo llegas a decir me me quedo rayadísimo se agradece un montón tío de verdad no tenía vamos ni me acordaba ya macho claro para que no cojas tan pronto el el cohete me imagino que lo hacen si 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 tiene sentido claro de nada y creo que te lo he visto ya así que creo que ya no te llegarán más mensajes de radio ah o sea que una vez lo pones ya no te llegan mensajes quieres decir verdad pues es que me lo quería quitar de encima básicamente por eso estaba tan rayado así luego no tengo que volver a la aurora me llevo más o menos todo lo que quiero ya con eso voy a guardar un segundo voy a intentar ir a la cápsula esta con cuidado que está por aquí el el pequeñito está por aquí el pequeñito a ver mi querido Simoz es que tengo que ir para allá señor te puedes ir para el otro lado venga vámonos ahora ahora que se aleja corre 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 ay que hostia por correr vale ya estamos aquí a ver si quiere cargar esto le cuesta un poquito ups hola que tal vamos a ver ay me he quemado con que what oh 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 misimo oh joder es que como tarda en cargar las cosas yo que voy a saber que hay un volcán ahí detrás a ver se equiparnos la herramienta de reparación un segundo te fuera sería mejor en serio en serio venga que sois curiosos no sois tonto curiosos entrada de la oficial médico dambi de la cápsula salvavidas 12 es lo único que hay que raro que no haya ninguna mierda de esas un cofre de esos para que te da datos y tal que raro voy a meterme aquí tranquilo y leemos esto no soy un médico de verdad sé lo que dice mi identificación pero nunca lo he sido falsifique examenes de medicina que necesita saber un médico actualmente sobre recolocar articulaciones cuando fue la última vez que un gran cirujano abrió a alguien para eso están los robots los médicos de estos tiempos leen diagnósticos de los análisis de los ordenadores para eso estoy perfectamente cualificado pero de que sirve si no estoy conectado a la red principal estoy sangrando tengo pústulas verdes que brillan en las manos me hice un autoanálisis y dice que tengo irritación cutánea la única cosa que estudié en la escuela médica fue como mentir convincentemente que demonios sé sobre cómo tratar una enfermedad alienígena hablando de autoscanearse en cuanto lleguemos a base voy a organizar un poco todo primero y me voy a autoscanear chavales para que veáis lo que pasa fíjate me encantan estos bichos macho no sé que tendrán pero me encantan como molan míralos míralos este se va a salir fuera y todo a ver ¿dónde vas tío? que vas fuera mira que despacito se mueve súper despacito no tiene prisa este hombre la casita mira mi base por dios qué cosa más bonita bueno ahora no tanto porque no está terminada pero cuando esté terminada no te digo nada venga por ejemplo voy a guardar el peluchito la gorra la aurora los póster y ya esto 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 y esto dejamos aquí baterías de momento hasta que me organice voy a usar un botiquín me voy a beber una de agua y un segundo voy a coger sal sal y entra tengo un mensaje en la radio ahora lo miramos bueno no sé si habéis visto que he desmontado el acuario lo he desmontado más que nada pues porque me he tenido que comer los peces no sé qué le pasaba que no salían peces prácticamente y los he tenido que usar no me ha quedado más remedio vamos a escuchar este mensaje a ver qué dice a las 7 vaya hombre aproximado problemas con el fabricador hundido a 200 metros de profundidad en una zona de baja actividad ecológica ecológica a un kilómetro dirección suroeste de la excepción de popa de la aurora vale pues nada más lo vamos a dejar aquí chicos guardamos no nos vaya a pasar como la otra vez y nada más people hasta aquí pues ya habéis visto exploramos la aurora de pe a pa el reaper leviatán nos toca un poquito las narices porque otra cosa no aunque menos mal que pudimos esquivarlo bastante bien ya que es un uno de los enemigos bastante jodidos de este juego nada lo he dicho que en breve seguiremos con más subnáutica y aparte voy a traeros el episodio 1 de otro juego que estoy jugando en Twitch que por cierto os lo dejo en la descripción por si todavía no os habéis pasado pues os dejo por ahí mi canalcito de Twitch para pues que os paséis si queréis os unáis a la familia de Twitch y me pilláis en directo pues podemos tener unas charlitas muy interesantes la verdad y podéis ir viendo a lo que voy jugando en cuanto a juegos que todavía no he subido a YouTube así que nada más por ahí estará canalcito de Twitch ya sabéis que podéis dejarme un licazo como una casa mira hasta el baúl voy os lo pide un licote bien grande porque la verdad que me ayuda un montón y me anima muchísimo a seguir trayendo series al canal y demás cositas nada más que deciros comentar suscribiros si sois nuevos darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo y nada más cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro videote chavaletes Kuguitars chavaletes 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 chavaletes